Muchas gracias. Esta semana serán divulgados los resultados finales de las pruebas anuales de tensión requeridas para las 31 mayores entidades financieras de Estados Unidos. Como preámbulo, la semana pasada la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, describió en un discurso en Nueva York cómo el Banco Central ejecuta la supervisión de las grandes instituciones financieras. Como consecuencia de la gran recesión, las funciones regulatorias y de supervisión del Banco Central fueron fortalecidas mediante reformas legislativas y organizacionales. La presidenta Yellen describió esas grandes empresas como aquellas cuyo peligro financiero puede generar un riesgo significativo para la estabilidad financiera. ¿Por qué estas empresas tienen importancia sistémica? El Banco Central las somete a 16 de ellas a niveles más elevados de vigilancia. Como un indicador de su importancia, la mitad de esas 16 empresas poseen 60% de todos los activos del sistema bancario estadounidense. Sin embargo, más allá de los requerimientos de capital y de liquidez, para promover la seguridad y solvencia de esos bancos, la supervisión también se enfoca sobre su administración y gobernabilidad. En años recientes, dijo la presidenta Yellen, los banqueros de estas grandes instituciones no han observado la ley ni operado de una manera ética, algunas veces descaradamente. Además, para asegurar la efectividad de la regulación y supervisión, la presidenta Yellen resaltó la necesidad de evitar la captura regulatoria, la cual ocurre cuando una agencia regulatoria avanza los intereses de la industria que supuestamente debe regular, en vez del interés público más amplio que debe representar. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.